...para finalizar la etapa, poco a poco, trabajando cada quien con los intereses de colocar, de ganar la etapa, la Education, mire el Easy Post, Education, Easy Post, allí también Eder, trabajando en la punta de la carrera, este es el movimiento que vamos observando ya cuando estamos a 5 kilómetros, 600 metros para finalizar la etapa, 63 kilómetros a la hora. En este momento, perdona Eder, estoy viendo que sale el Ineos, en este mismo instante, sale Ineos Granadiers. Adelante Eder. Dato no menor. Mira que la lucha por la ubicación en este sprint va a ser fundamental, hay una sola fila cuando eso pasa es porque el grupo va a muchísima velocidad y lo que hace el 1X a mí siempre me ha llamado la atención porque es un equipo que pese a no tener digamos el estatus de ser un equipo del primer nivel, se muestran como eso, como si fuesen un equipo ya de muchos años de veteranía y tienen a un corredor que puede hoy dar también algo de sorpresa y puede dar un toque que es Soren Watersford, quien ha sido ya campeón del mundo sub-23 en contrarreloj, pero también es un hombre muy rápido y a ese es el hombre que ellos están ubicando y el que están buscando ahí la posición. Caída el 2X al 124 y el 2X al 121. Smith, The Woods, Matt Smith, Matt Smith, Matt Smith es uno de los involucrados. Y Froome también cayó. Y Chris Froome también. Madre María, Chris Froome todo el equipo se quedó prácticamente aquí y el 192 también veo. Justamente en la valla de los cinco kilómetros ahí fue la caída. Robert Jetson también. Lo que hablábamos de la posición, la lucha por esa ubicación en esos kilómetros que son tan tensos. Bueno, vamos a esta pausa, atención con GW, entramos a los cuatro kilómetros finales, viene la emoción a tope, al máximo y volvemos enseguida. Estos últimos kilómetros son presentados por GW Bicicletas, la marca de los colombianos. Quien apura por aquí el Alpecín tomando posiciones por el centro, no descarten el Saudal, allá viene Juan Ayuso también levantando la cabeza. Se mueven peligrosamente los delineos, los delineos, el movimiento aquí y el movimiento allá. Ya arrancaron también en la París Misa los de Egan Bernabe y están buscando la mitad del recorrido. Pero ya hay tiempo para cantárselo después de que termine aquí, seguramente iremos con lo de Iñaki que tendrá el parcial. Todavía queda tiempo, queda terreno. Mientras los del Saudal se muestran ambiciosos para poner a Tim Merlier como ganador hoy. Vamos a ver si lo permiten los del Alpecín, quién más hay por allí. Los de Vinian Germain, todo. Uy, cómo se han dejado ahí. Nunca hace que correrse. Hay que deslizarse muy bien su hito, cárderas en los tres kilómetros finales. ¡Venga! Gracias, poeta. Se va definiendo toda esta historia. Ya pasan la valla que dice tres kilómetros por el final de la etapa. A ver que aquí la lucha va a comenzar. Será Germain, será Jonathan Milán también en una tercera, cuarta ubicación. Lo estamos observando en este grupito. Pero ojo con Philipsen. Me parece que lo trabajan muy bien los hombres del Alpecín. Allí adelante también está el Ineos trabajando. A ver, en la punta de la competencia se viene el momento clave. El momento cumbre. El momento definitivo de la etapa. De Yen también hace el trabajo propio. Dos kilómetros, 500. Los lanzadores trabajan para venir a la definición de esta etapa importante. El momento. Pasan una rotonda por acá un poco compleja. Ya van superando. Hay algunos corredores que van quedando a la vera del camino. Van quedando un poco complicados para llegar a esta definición final. Ojo con Philipsen. Creo lo veo muy bien ubicadito acá en este grupito. A dos kilómetros por el final de la etapa. Todos los trenes trabajan. Y Germain también haciendo el trabajo. Pero el otro sector poeta. Ojo con el africano que se está arribando peligrosamente. El de Eritrea. Sobre el costado derecho apareció la banda del Intermarché. Le están levantando. Están haciendo el tren. Queda un kilómetro 900 metros. En el remate estará Don Chuito Cárdenas. Intermarché con 20. Germain. El hombre. Aquí vienen los de la Arkea. También claro con lo suyo. Pero apareció el Intermarché que no había figurado por aquí. En los primeros niveles del lote. En las primeras líneas. Atención. Se agite el grupo a la derecha y a la izquierda. Van a entrar en cualquier momento al último kilómetro. Y cuidado que va a aparecer Tim Merlier. También Philipsen está preparando lo suyo. Lo veo en la tercera casilla. Está armando un pequeño tren sobre el lado izquierdo. Hay bandazo para sacar al uno. Bandazo para sacar al otro. Al africano donde lo tienen guardadito. Ahí en un tercer lugar. Vamos a entrar al último kilómetro. 200 metros Chuito. El Intermarché peleando la etapa también en el día de hoy. Chuito. Perfecto, poeta. Se viene esta parte final. Philipsen también. Entonces observando acá a los hombres del Alpecine. Merlier también por el otro sector. A ver qué está. El propio Girmaid cómo trabajan para Girmaid en la definición en los últimos 400 metros para el final de esta etapa maravillosa que le estamos llevando a través de ciclismo en grande. Últimos 300 metros sigue el movimiento poeta Rubén Darío Arcila para el final de la etapa. Estaba buscando a Caleb ahora sí. Aparece aquí por el centro. A ver que le de Iván si de pronto se pone en posición de embalar el que gana esta curva. Se lleva la carrera de acuerdo al pronóstico de Nieves. Me parece que la tomó el equipo del Alpecine en primer lugar. Vienen los de Caleb también acelerando en la acción el Alpecine. Con todo se viene a rematar Tim Merlier. No hay quien le gane. El africano viene para el segundo lugar. Entra Tim y se la lleva. A ver el Alpecine, correcto. Y aquí está definiéndose la etapa donde Sudito Cárdenas. El africano entró muy bien colocado. Gran trabajo también del Philipsen. Del número 11 para ganar la etapa para definir Girmay. Allí extraordinario también en la definición. Jasper Philipsen del Alpecine, lo decíamos. Y Girmay, qué manera de definir. Qué manera tan fantástica de definir en esta ocasión. Por poco le alcanza a Nieves Moya allí en la definición. Sí, efectivamente. De todas las maneras parece que ya Girmay está empezando a coger otra vez confianza. Y se va acercando a los puestos de cabeza. Pero bueno, Jasper Philipsen es un corredor que es muy difícil y superable. Y además con una alegría que ha soltado. Que vamos, era una cosa impresionante. Eso sí, cuidado con todos estos corredores. Estoy intentando... Con todos estos corredores que llevan el tema de los sprints. Porque realmente hay que tener muy en cuenta la cantidad de sprints que tiene esta carrera. Y que probablemente tengan muy buenos resultados a partir de este momento. Estoy intentando ver quiénes son los siguientes que han entrado. Me está causando un poquito de trabajo porque aquí tengo el segundo. No me vienen... No me dan más información que el primero. Vamos a ver entonces. Parecía Gigi Girmay, ¿no? Haciendo el trabajo extraordinario. El trabajo en la definición de Girmay. Un hombre que demuestra esa capacidad también para definir. Y su equipo lo respaldaba antes de la llegada. Trabajando para buscar esa parte final. El Nieve Moya. Pero se van aflostando ahí prácticamente sobrado con tres máquinas. Jesper Philipsen, el corredor, el gran favorito. Llamado en el día de ese quedó Tim Merlien. Se quedó sin equipo, sin tren. Mirando hacia atrás. Mientras Jesper Philipsen hacía el trabajo. Bueno, tengo los tres primeros, Rubén. Adelante. Sí, que son Jesper Philipsen. Todo ello sin tiempo, no nos dan tiempo. Segundo, Tim Merlien. Tercero, Gimay Girmay. Estos son los tres primeros corredores. Voy a refrescar, pero no, no.